Eliminando provincias de Argentina, parte 1 ¿Por qué yo tenía que ser el primero? ¿Que yo qué? Su Eliminando provincias de Argentina No tengo que llevar todo el territorio Santa Fe Mira mucho que te llevaste todo el territorio de Córdoba Sin prestarle a nadie Además no dejaste hablar al pobre Terrios Menos mal, yo no le tengo que prestar a nadie el territorio